Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuenta regresiva para que llegue el verano. Mientras tanto, te cuento que la jornada de este lunes será hermosa porque las temperaturas van a descender en relación al día domingo, ¿eh? Y esto se debe a que el viento va a estar soplando con moderada intensidad desde el sector sur, originando también algunas lluvias en el área pampeana y en el norte del país, donde el ambiente persiste caluroso y además húmedo. En la Patagonia, otro escenario se dibuja, específicamente en el extremo sur, donde se espera un lunes muy, muy ventoso, además inestable y con temperaturas muy frías. Mirá lo que será este día lunes para la provincia de Córdoba. La nubosidad irá en aumento, el viento sur va a estar generando, como ya te comenté, un descenso de las temperaturas en relación al domingo, específicamente las mínimas. Arranca tras las sierras con mínima de 13 grados, cielo cubierto y máxima de 23 grados. Para Córdoba capital y sus alrededor es cielo parcialmente nublado, no se descarta la probabilidad de alguna lluvia durante la mañana. Arrancamos la jornada con mínima de 17 grados y máxima de 31. Como ustedes pueden observar, inestabilidad para el sur de la provincia con mejoras temporarias. En la mañana las temperaturas al sur serán de 16, 17, pero por la tarde se van a ir recuperando rápidamente cuando cese la lluvia. Ahora sí te recuerdo que para más información, entra en nuestro portal en la web infoclima.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!